Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás el taco así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Adelante va la iguana, más atrás el taco así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás el taco así Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Eso, uno adelante, uno adelante Vamos, marrón, adelante Marrón, para adelante Eso, adelante, marrón Eso, vamos un poquito para adelante Un poquito para adelante Vente acá, vente acá, marrón Eso, marrón, eso Vamos, vamos ¡Gracias! un saborcito de mi guatemana ahí en la rueda ahí en la rueda ¿qué pasó? no me querían dejar entrar aquí aquí estamos en un lugar muy bonito en las victorias se entiende porque vine tarde pero ahí sí que sólo nos dieron 20 minutos para estar aquí adentro y dejé mi carro afuera o sea no me dejaron entrar, pero todo es por el orden claro, se mantiene el orden y el horario institucional y muchas gracias a las personas que nos dejaron pues ingresar al administrador a don Gregorio que es un viejo conocido y pues no estoy diciendo que entramos por formas de influencia no sencillamente porque él también quiere colaborar con nosotros y el turismo pues muchas gracias a don Gregorio dejó ingresar a Rudy Gamaliel, nuestro productor musical ahorita estamos únicamente calentando está calentando es una joya es una joya fue fácil, fue difícil hacer esa canción fíjate que... que sí un poquito conmigo que queríamos que se llevara el sasún chapéu es como hacer un gestión un caldo de gallina un caldo de gallina y sin toda la canción la arrancadito un saludo para toda la gente linda vamos 3, 2, 1, 1 pero dices que vamos a hacer tomas acá en referencia a este lugar tan lindo como es Las Vitorias y esto va para toda mi gente linda de mi bella guatemala y un saludo para toda mi gente linda que se encuentran en la unión americana y este es el saborcito de rancherito caliente 58 ah que paso? se apagó, se apagó, se apagó es porque estamos en vivo muchachos, estamos en vivo pues dicen que acá hay un lagarto, cuidado ahí muchachos vamos a ver, vamos a ver que bonito lugar eso, ya se identificaron bueno, tenemos 20 minutos muchachos y esto va para toda mi gente linda de mi bella bailen con ganas pues muchachos que el mundo mueva que el mundo mueva la cinturita con falta de rancherito caliente 58 yo pensé que iba a haber una modelo, una chica bailando con aquellos no si hombre, hay ese mismo eso, 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 eso eso, eso, eso eso, eso, eso eso, eso se encuentran en la unión americana y este es el saborcito de rancherito calibre 58 y el barujo pop, sí señor baila, barujo, báilele, báilele báilele, barujo eso, barujo vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar vamos a bailar Más atrás el tacuacín Todo aquel que no se vaya Tiene olor al calcetín Adelante Barra Iguana Más atrás el tacuacín Todo aquel que no se vaya Tiene olor al calcetín Vamos Más atrás el tacuacín Más atrás el tacuacín Todo aquel que no se vaya Tiene olor al calcetín Adelante Barra Iguana Más atrás el tacuacín Todo aquel que no se vaya Tiene olor al calcetín Así, 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 así No lo quiero yo Así, 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 así No me gusta a mí Así, 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 así No lo quiero yo Así, 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 así No me gusta a mí Que no se callen No, Farruko No, Farruko No te vas a ir Te toca rancherito Farruko Más atrás el tacuacín Todo aquel que no se vaya Tiene olor al calcetín Así, 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 así No lo quiero yo Así, así, así Así, así No me gusta a mí Así, así, así Así, así No lo quiero yo Así, así, así Así No me gusta a mí Así, así, así Así, así, así Así, así Así, así No lo quiero yo Así, así, así Así, así No me gusta a mí Así, así, así Así No lo quiero yo Eso, eso Eso Jaime Jaime en producción nos podemos ver ahí a Rancherito ya repasando juntamente con Farruko Pop ya le está metiendo ambiente Rancherito ya le está metiendo ambiente no, no se quiera que si no te come el cocodrilo una parte es tuya y la parte es aquella uno y uno en una se queda callado Rancherito en otra se queda callado Farruko Pop se rompió la Farruko ¿verdad, Rui? ¿listo? con todo el ambiente a mover ese botecito a mover ese botecito Farruko chiquito pero a moverlo el hermano de Farruko se nos va a caer miren, estás al borde ese traje de Farruko va para el museo Pablito Amador muy buenas señores dice Baudilio Marroquín Juárez que se va a hacer un baile juntos dice Giovanni Cabrera todo aquel que no se baile tiene olor a la iguana más atrás el tacuacín todo aquel que no se baile que no logra el tacuacín bailar eso, los dos, los dos eso vamos, un paso adelante vamos, un paso adelante adelante va la iguana más atrás el tacuacín todo aquel que no se baile tiene olor al calcetín adelante va la iguana más atrás el tacuacín todo aquel que no se baile tiene olor al calcetín así, 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 así no lo quiero yo así, así, así así no me gusta a mí así, así, así así, así no lo quiero yo así, así así no me gusta a mí ¿Qué pasa con la iguana? ¿Qué pasa con la iguana? ¿Qué pasa con la iguana? Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no lo quiero yo Y se va Rancherito Calibre 58 Y también Maruco Pum Y volveremos a sonar ¡Bravo! 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 ¡Gracias!